Tarde lluviosa de este día 17 de enero de 2018, la patrulla de Gualas de Siloé también funciona en el medio de la lluvia. El sistema de transporte inició en el año 1989 y es una garantía para la gente de la loma para llegar a tiempo a su trabajo todos los días. Las Gualas de Siloé trabajan en medio de la lluvia, así como el cable aéreo de Siloé, como hicimos en el otro video, este día 17 de enero de 2018, ahí vamos a Gualas, el servicio es permanente acá en Siloé. Las Gualas de Siloé en medio de la lluvia y pasa otra, en el transcurso de estos 50 segundos hemos visto 4 Gualas, 4 o 5 Gualas pasar, todo sistema efectivo y las Gualas de Siloé operando en medio de la lluvia. Gracias por ver el video.